Caranales, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Popular MX. El día de hoy vamos a reaccionar a lo que sucedió en este encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este partido, ¿qué hubo de todo? Hasta cayó una nevada ya en el segundo tiempo. Bueno, a partir del segundo tiempo, ¿qué condiciones para jugar? Se la rifaron los dos equipos, la verdad, mi respeto es para los dos equipos. Por ahí hubo polémica por la expulsión de un jugador de L Comunicaciones, lo cual no me pareció. No, no, no me pareció, la verdad, no a lo mucho, a lo mucho una amarilla, pero creo que no era de roja. Pero por ahí se equivoca el silbante mexicano, por ahí se equivoca mi compatriota. Pero bueno, lo gana el Comunicaciones en penales. Se fueron hasta penales 4 a 3, 4 a 3. Por ahí se fallaron algunos penales. Me parece que el portero de Comunicaciones fue el... Ahora sí que el jugador a resaltar, el jugador del partido. Y de todo el partido, salvó y se mandó algunas. Estuve viendo el partido, no lo pude reaccionar en vivo. Sin embargo, estuve viendo algunas jugadas, estuve por ahí haciendo algunas cosas, pero también lo estuve checando como iba. Antes de empezar la reacción, quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar. El día de hoy ya me suscribí, también le di pulgada arriba. De todos modos en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con la reacción. Vamos a empezar con la reacción. Vamos a analizar. Ahí vamos, la primera llegada de El Colorado. Esa es la jugada polémica. Me parece que sí era amarilla, sin embargo, creo que se equivoca el silbante. Bueno, también la gente del bar que estaba pensando. Ahí todavía no estaba cayendo la nevada. Ahí estaba haciendo mucho frío. Sin embargo, creo que se equivoca. Ahí vemos otra llegada. Y bueno, ahí vemos la anotación. La anotación de El Colorado Rapids. Ahí vemos otra llegada. Bueno, es la misma llegada del gol. Un balón desviado. Buena salvada del guardameta. Una muy buena salvada del guardameta. Les digo, fue la estrella del partido. El guardameta de Comunicaciones lo hizo bastante, bastante bien. Mis respetos. Mis respetos. Tú, obviamente, vemos las llegadas del Colorado Rapids. Y por ende, pues, se convierte en la figura del partido. Ahí vemos otra. ¿De dónde? ¿De dónde sacó ese esférico? Ahí está nevando. Y bueno, otra vez. Otra vez el guardameta. Otra vez el guardameta. Ve. Lances por todos lados. Ve esa atajada. Qué atajadón. Qué atajadón. Y además, en las condiciones que se estaba jugando. En las condiciones que se estaba jugando. Veamos otra llegada. Tú, más llegadas. Ahí creo que fue fuera de lugar. Se marca un fuera de lugar, me parece. Unas condiciones terribles, terribles. Digo, el futbolista tiene que estar acostumbrado a jugar. Digo, no está acostumbrado, obviamente, a jugar en estas condiciones. Sin embargo, pues, se tiene que rifar mientras el partido no se suspenda. Se tiene que rifar como sea. Como sea. Sin embargo, creo que es algo de admirar, ¿no? Puedes jugar en esto nevando. Imagínate la temperatura. Lo que se ha de sentir. Los huesitos, lo que se han de sentir. Creo que fue... Ahí vemos el primer penal. Muy bien cobrado. Muy bien cobrado. Cruzadito. Ahí vemos engañando a el portero. Engañando al portero. Muy, muy bien cobrado. Ahí, por más que se lanzó. Sin embargo, el esférico iba muy fuerte y raso. Y, pues, completamente a la horquilla. Qué buen cobro de penal. Qué buen cobro de penal. Ahí. Qué buena atajada. Lo que es estar atento, ¿no? Ahí leyó muy bien hacia dónde iba el balón. Y se lanzó muy bien el guardameta de comunicaciones. Que, como les comento, para mí, obviamente, y por todo lo que pasó, fue la figura. Que vemos con un gane el guardameta. Ahí. Muy bien cobrado también del equipo de, bueno, el jugador de Colorado Rapids. Ahí pegan el travesaño. Y pensé que iba a rebotar en la espalda del guardameta. Sin embargo, no. Otro travesaño. Bueno, era ver quién latinaba al travesaño. Uf. Ahí la alcanza a manotear Jabbrook. Y pegan el poste dramáticamente. Y no entra. Y no entra. Ahora, ahí vemos otro lance del portero. Qué bien anduvo el portero. Estuvo inspirado. Haremos otro. Y ya, pero otro manotazo. Otro manotazo y llegó otra vez el travesaño. Ahí vemos otra vez el portero. Leyendo muy bien hacia dónde iba el balón. Y ahí cruzado. Y lo gana el comunicaciones. Lo gana el comunicaciones. La verdad, mis respetos. Mis respetos para los dos equipos. Mis respetos para comunicaciones. Obviamente, el Colorado, pues, está un poco más acostumbrado a este clima. O está más acostumbrado a este clima. Sin embargo, los dos, los dos equipos se rifaron, se rifaron. Y bueno, gana el comunicaciones. Este, qué, qué, qué buen partido. Qué buen partido. Hubo de todo. Qué buenos cobros de penales. Y bueno, vamos a estar reaccionando un poquito más a qué pasa con el comunicaciones. Felicidades a las personas de los cremas, como les hacen llamar. Y bueno, el Colorado Rapid será para la otra. Les mando un fuerte abrazo. Espero les haya gustado esta reacción. No se les olviden de suscribirse. Darle pulgada arriba. Decidme en la caja de comentarios. Si quieren que sigan reaccionando al comunicaciones. Yo lo voy a hacer con mucho gusto. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.